La encantadora casita de Maisie Miller no mide más de 18 metros cuadrados, pero tiene de todo, desde el salón comedor hasta su cocina, su cuarto de baño, dormitorio y su pequeño porche, además de una interesante historia detrás y unos materiales sostenibles. Solo le costó 11.000 dólares, unos 8.500 euros. En esta casa prefabricada vive junto a su pareja y perro, sin otro gasto que el alquiler de la parcela, ubicada en Hidayo. En Estados Unidos. Por lo tanto, puede decirse que ha conseguido su objetivo, un hogar moderno y confortable, que cubra sus necesidades sin suponer un gasto inasumible. A continuación, en este nuevo vídeo de Ecología Verde, te hablaremos de la casa Anticrisis, prefabricada, pequeña y sostenible. Diseño propio. La diseñó la propia Miller, un arquitecta estadounidense que acabó sufriendo la ejecución hipotecaria, es decir, un desahucio de su anterior vivienda. Una casa de 230 metros cuadrados, ni corta ni perezosa, estudió, diseñó y se documentó lo necesario para construir una casa modular desde cero, con el fantástico resultado que muestran las imágenes. El lado ecológico. El lado ecológico ha sido uno de los aspectos más cuidados, en especial en el cuarto de baño, donde el inodoro utiliza muy poca agua al tiempo que transforma los desechos en compostaje, al no poder haber fosa séptica. Por lo demás, aprovecha la luz natural a las mil maravillas y se ha construido el módulo con materiales por completo sostenibles en menos de dos años gracias a la ayuda que tuvo de su novio y de su padre. A partir de un cajón o módulo que conforma la totalidad de la casa, se crearon después separaciones para las distintas estancias. Ganar espacio. Macy explica que ha conseguido ganar espacio, su principal problema, aprovechando cualquier espacio muerto para colocar muebles para almacenamiento, tipo armario o cajones. Eso sí, para ser más sustentable, la casa debería contar con fuentes de energía renovable como la solar, eólica o demás. Un futuro proyecto que no pudo entrar en el minúsculo presupuesto inicial. Y hasta aquí este vídeo de Ecología Verde. Si quieres seguir aprendiendo con nosotros, suscríbete a nuestro canal y regálanos un like si este vídeo te ha gustado. ¡Hasta la próxima!